Esta actividad es un encuentro con todas las escuelas CENMAS de adultos mayores. Este año, fundamentalmente, hemos hecho a lo largo del año visitas a las diferentes escuelas, a los diferentes CENMAS, hemos hecho talleres con ellos en su lugar, en las diferentes escuelas, y a su vez, algunos han podido venir aquí a la universidad. Nosotros, a lo largo del año, esta actividad consiste en que ellos puedan elegir la universidad como proyecto de futuro. Sabemos que es un público especial en el sentido de que muchos de ellos no conocen o ven como alejada la posibilidad de venir a la universidad. Y en alguna parte, algún reclamo de parte de ellos era como que la universidad siempre hace cosas en horarios en que ellos no pueden venir, debido a que muchos trabajan, tienen familia. Y, bueno, tratamos de dar respuesta a eso a través del proyecto NEXUS, que se articula con la Secretaría de Políticas Universitarias, la inspección de los CENMAS. Bueno, fuimos dando respuesta a lo largo de todo el año. Ellos ajupan, no podían venir a las Jornadas de Puertas Abiertas. Entonces, hicimos como un encuentro especial. En esta instancia, estamos trabajando las fortalezas de la universidad pública, y hay representantes de las distintas facultades. Y, bueno, en una segunda instancia, vamos a trabajar en aulas de acuerdo a los intereses de ellos. Lo que nosotros observamos es que ellos ven muy alejada la posibilidad de venir a la universidad. Esto nos compromete doblemente, porque, bueno, nosotros desde lo discursivo siempre decimos que la universidad es inclusiva, y la verdad es que muy pocos de ellos pueden acceder en los talleres, con pequeños grupos. La universidad sería como para unos pocos y elegidos, en el decir de ellos. Creemos que todo esto se puede revertir, es un proceso. Si no tienen la información, si no conocen la universidad, hoy para muchos de ellos es la primera vez que vienen a la universidad. Entonces, para nosotros realmente es muy gratificante poder hacer un pequeño cierre, una articulación un poquito más profunda con todos los ENMAS, y poder brindarles, creo que es nuestro compromiso desde nuestro trabajo cotidiano, poder llegar a todos los sectores.